Gracias, buenas tardes. Información en vivo que tiramos a los exteriores de residencia del embajador de Uruguay, donde permanece Alan García tratando de concretar su asilo político. Como se recuerda, el día de ayer llegó Alan García, luego que la justicia peruana ampliara la investigación contra él y además también se le dé impedimento de salida del país. En este momento vemos un grupo de opositores de Alan García que han llegado en mayor número que los seguidores. Ellos estaban lanzando algunas arengas, sobre todo calificando de corrupto al señor Alan García. Por ejemplo, podemos leer en este cartel que dice Alan Cobarde, te quieres escapar como una rata, es lo que podemos darle cura. Vamos a conversar. Buenas tardes, bienvenido a Citosa, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Ustedes están realizando un plantón. Fíjense, estamos realizando un plantón el día de hoy porque nos parece que es una situación de impunidad completa que el señor Alan García se esté refugiando en una embajada ahora, amparándose en el derecho internacional que en realidad está ahí para proteger a personas que realmente sufren de una situación vulnerable y no de una persona que ha cometido aparentes actos ilícitos y que es perseguida por un proceso completamente limpio y despolitizado. ¿Están solicitando que el gobierno de Uruguay entregue a Alan García a ustedes? En realidad, Alan García lo que está generando es una situación problemática entre el gobierno del Perú y el gobierno de Uruguay. El gobierno uruguayo debe asumir una posición neutral en relación a esto y debe entregar automáticamente a Alan García. ¿Van a permanecer ustedes con esta medida de lucha? Nosotros somos colectivos de diferentes lugares que defendemos la democracia y defendemos la gobernabilidad y el Estado de Derecho. No podemos permitir la impunidad y vamos a persistir en esta acción. ¿Su nombre? Carlos González. Carlos de Lima. De Barranco. Bien. Efectivamente, es el panorama de los exteriores de la residencia del embajador de Uruguay. Permanecemos en este punto. Bueno, pues quizás algún político puede llegar a visitar a Alan García o en todo caso vamos a permanecer informando lo que puede suceder en los exteriores. Desde San Isidro, Marcia Vilela para exitosa.